O sea que si yo no me he hecho nada No se lo voce Me he hecho un ruido Y dije voy a pasar caminando Si veo que no me he realizado Para que le intentes eso Ah, de verdad No se lo vio 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 Si se atora, si ya pegó ahí, pero ahí jálenla porfa Ya estás arriba, eh, por la del desnivel, mira, va a pegar bien en el, ah si pega no, eh Puto loco